Bueno, pasamos a Cuba. El Parlamento aprobó el pasado sábado por unanimidad la nueva ley que busca atraer más inversiones extranjeras a la isla caribeña. La ley busca impulsar la economía cubana y dar máxima protección y seguridad para el inversionista. Esto sin dejar a un lado el respeto a la soberanía e independencia que no será alterada por país alguno con que se establezcan relaciones comerciales. Además se podrán acordar contratos de Asociación Económica Internacional, aspecto que ya se presentaba en la ley que perderá vigencia. Igualmente se mantiene la excepción a la inversión en los servicios de salud y educación a la población y de todas las instituciones armadas, salvo en sus sistemas empresariales. La ley actualiza el modelo económico cubano y se rige por los lineamientos de la política económica y social del Partido Comunista de Cuba.